Rosa, salvaje, soy yo, rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana pido a la tercera que él me ame como lo amo, rosa, salvaje, soy yo, rosa, salvaje, tengo triste el corazón, rosa, salvaje, rosa, salvaje, que él me ame como lo amo yo. Rosa, salvaje, soy yo, rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana pido a la tercera que él me ame como lo amo, rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje, rosa, salvaje, rosa, salvaje, que él me ame como lo amo yo. Rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje, rosa, salvaje, rosa, salvaje, rosa, salvaje, rosa, salvaje, que él me ame como lo amo, rosa, salvaje, soy yo.